Con esta foto voy a hacer trampa porque en realidad yo sé quiénes son esos dos personajes y la increíble historia que hay atrás de esto, pero creo que alguien que lo puede relatar, real, medio protagonista, pero que no puede contar. Muy graciosa, pero la conoces bien porque se hizo popular, mucha gente la ha visto. Lo que pasa es que la foto es antológica. Ah, es impagable. Eso sucedió en Monte Carlo en el 53. Fangio le había conseguido a Carlos Menditegui un lugar en el equipo macerati. Bueno, hicieron las pruebas de clasificación y después se fue cada uno a su hotel. Dicen, mira, la carrera era el día siguiente, domingo. Y una de esas, Juan, estaba tirando en la cama ahí con los borrachos atrás de la cabeza y lo llaman por teléfono de la conserjería. Dicen, señor Fangio, dice, tengo un sobre que han traído para usted, ¿se lo puedo llevar? Dice, hermano, tráemelo. Y entonces vino el tipo, tocó el timbre. Fangio abrió, me le distrae esta correspondencia y una tarjetita, un sobrecito. Lo abrió y adentro había una tarjetita que decía, te espero para tomar el té juntos. Pero grabado en la tarjetita decía, brilli bardó. ¿Te imaginas? Año 53. ¿Qué tal? 53. Juan lo miró y dijo, ¿qué voy a hacer con esto? Ya sé. Agarró el teléfono y dijo, déjame con el señor Carlos Menditegui. Lo buscaron y Menditegui, viste, que le tenía terror a Fangio. Sí, sí, Juan, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Sí, vení un poco hasta mi cuarto, tenemos que hablar un poco. Sí, sí, Juan, ya voy para allá. Y boom, boom, chocó la puerta, entró y dijo, Juan, ¿qué necesitas algo? ¿Qué te pasa? Dice, mirá, recibí esto hace un rato, dice, pero yo ya estoy viejo para estas cosas. Y esto a vos te gusta, seguro. Pero me lo van a dar a mí. Sí, hermano, ¿qué quiere que haga yo? Estoy viejo. Llévatelo. Dice, Juan, lo agradezco. Le di un abrazo y salió corriendo. Al otro día en la línea alargada, el auto de Menditegui no estaba. Estaba en otro lugar más. Jugando con los autitos, como lo vemos. ¡Adiós! ¡Gracias!